Siempre que te pregunto si alguna me escondes Y tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo te estoy esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo te estoy esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Y así pasan los días Y así pasan los días Y yo te estoy esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás